El Vendedor Voy a poner un mercado entre tantos mercaderes Para vender esperanza y comprar amaneceres Para vender un día la melodía que hace al andar El agua de ese río que es como un grito de libertad Es como un grito de libertad ¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo ¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo Tú eres el que ha pasado, el que ha llegado y el que vendrá Ven del árbol que queda en la arboleda de la verdad En la arboleda de la verdad Voy a ofrecer por el aire las alas que no han volado Y los labios que recuerdan la boca que no han besado Alta cada mañana esa campana de tu canción Reunero que lleva mil cosas nuevas en tu prego Mil cosas nuevas en tu prego Vengo en una cesta en agua y la nieve en una hoguera Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza Vengo en una cesta en agua y la nieve en una hoguera Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza ¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo Vengo en una cesta en la barra y la nieve en una hoguera Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Gracias.